María, la pobre chiquilla esta, la hija del emir de Dubai, que dice que la tiene el padre secuestrada. Sí, sí, pobrecita. ¿Eh? En el palacio. Sí, sí. Intentó escaparse hace dos años, pero no lo consiguió. Tiene dos guardias, mujeres, dentro de la habitación. Y cinco o seis hombres por fuera. Vaya. Y alrededor del palacio ya no lo dicen, claro. Sí, sí. Porque debería descubrir mucho la seguridad. Bueno, yo digo, este hombre a lo mejor es capaz de pedir un rescate, fíjate. ¿Eh? Porque cuanto más tienen, más quieren. Dicen, para mí, 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 para mí. Oye, no, eso no es así. Ahora, hay una cosa que no sé si creerme yo esta noticia, porque lo dice la cadena de Bebe Conduciendo. ¿Qué cadena es esa? María, la Bebe se es. Mira, en eso Ayuso ha estado muy bien. Porque en Madrid hay un enrogan que dice, si veles, no conduzcas. Eso está muy bien, ¿eh? No bebes conduciendo. Eso es un mal ejemplo. A mí esa cadena nunca me ha gustado. La Bebe, sí.